Mascarillas caseras de zanahoria para eliminar arrugas y manchas. Este vegetal te ayudará a tener un rostro radiante, juvenil y libre de imperfecciones, te compartimos los mejores remedios para lograrlo. Con el paso de los años es normal que nuestra piel pierda parte de su luz, que aparezcan señales del paso del tiempo, como las líneas de expresión, pero hoy te compartiremos una serie de mascarillas caseras de zanahoria para eliminar arrugas y manchas, además de otros beneficios que te ayudarán a resaltar tu belleza. Aunque no lo creas, la zanahoria tanto cruda como cocida es un excelente aliado en el tema de cuidado de la piel, por ello te recomendamos aprovechar sus beneficios y no solo considerarla como un alimento, será protagonista de varios trucos de belleza. Así que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Mascarilla casera de zanahoria para combatir arrugas. Despídete de las arrugas, las patas de gallo y otras líneas de expresión con este remedio casero. Prepárala cociendo dos zanahorias limpias y peladas, ya que estén listas machácalas para hacer puré. Deja que el puré enfría y agrega dos cucharadas de miel de abeja. Ahora aplica la mascarilla en tu rostro limpio y deja actuar por 20 minutos. Finalmente retira con agua tibia. Mascarilla casera de zanahoria para eliminar manchas del rostro. Es una mascarilla buenísima, incluso puede ayudarte a combatir esterías. Prepárala licuando una zanahoria limpia y sin cáscara, tres cucharadas de yogurt natural y una de aceite de oliva. Aplica la mascarilla en tu rostro limpio, realiza masajes circulares con la yema de tus dedos para mejorar la circulación y deja actuar por media hora. Retira con agua tibia y repite dos veces por semana para mejorar los efectos. Mascarilla casera de zanahoria para revitalizar el rostro. Es muy sencilla de preparar, tu rostro lucirá hidratado y radiante. Simplemente toma dos zanahorias, pelalas y cóselas, machácalas para hacer las puré y deja que se enfríen. Cuando estén a temperatura ambiente, agrega una cucharada de aceite de oliva y revuelve bien. Aplica la mascarilla en tu rostro limpio evitando los labios y el contorno de los ojos. Deja actuar por 30 minutos y retira con agua tibia, repite dos veces por semana para excelentes resultados. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video y deja el emoji de la bandera de tu país. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga.